Estamos cambiando el paradigma de que no hay de más profundo o menos profundo. Si nos necesita más apoyo o menos apoyo. Vos me decías, Mariana, que estás en Colonia Avellaneda. ¿Y el porcentaje cómo es? Somos uno cada 15 familias más o menos. Nosotros estamos recorriendo los barrios porque tenemos un grupo chiquito que empezó ahora. Y sí, estamos viendo con diagnóstico o con sospecha. Ese es un tema también, ¿no? Amaru, recién hablaba fuera de micrófono con ellos. Y me decían que los tres tienen hijos con autismo. ¿Hoy se diagnostica más que antes? Sí, la verdad que sí. Son más las dudas de los padres cuando se ponen a investigar cuáles son las patologías que tiene ese niño. Y el internet ayuda mucho a sacar muchas veces esas dudas que tienen. Así que sí, hoy en día es mucho más de lo que se ve que hace años atrás. Lo que te planteaba, Amaru, que es importante del trabajo de los padres y del profesional al inicio del tema. Porque la persona, si está tratada, si está cuidada, si se le da el lugar en la sociedad, pasa a ser uno más. No es un problema más, al contrario, nosotros que somos padres sabemos que en algún punto pasó a ser una bendición tener un hijo autista. Por algunas cosas que son muy especiales, que te lo puede dar una persona de un afecto único. Por eso te digo, está todo el tema en que la educación de la sociedad y un poco de los padres también. Hoy ya está bueno eso, que nosotros como sociedad empecemos a tratarnos un poco mejor. A veces lo que pasa con el autismo es que no se conoce, es una discapacidad que no se ve, no se sabe por qué tiene eso, hasta dónde, qué cosas puede hacer, qué cosas no. Y es por eso que nosotros tratamos de juntarnos como padres y mostrarnos a la sociedad. Creo que la única vez que nosotros nos mostramos, mostramos nuestros hijos, para que vean lo que es una personita con un diagnóstico y con un tratamiento, que no es ese miedo que papá tiene cuando recién recibió el diagnóstico. Mi hijo con nueve años de terapia está en una escuela secundaria, está en cuarto año, eligió electrónica, tiene amigos, cocina, es una persona totalmente funcional. Solo que por ahí no entiende los chistes, no compite, no sabe competir, no sabe un montón de cosas, conductas sociales que nosotros manejamos. Por ejemplo, esto de esperar, porque hay que esperar, porque aquella persona tiene más autoridad que la otra. Todas esas cuestiones sociales. Dentro del orden convencional, ¿no? Claro, eso que nosotros desarrollamos como sociedad, él no lo tiene, bueno, va a terapia y se lo van explicando.